Tiempo de recomenzar y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Él quiere que hagamos asociación con Él para venir en contra de los enemigos. Nos paramos como David que obtuvo las llaves para cerrar la puerta del enemigo. Él quiere escuchar la voz de su gente. Rugiendo como leones. Jesús no es tan solo un cordero. Él también es un león que ruge. Y cuando Él ruge, los enemigos serán esparcidos. Viene acá, dice el Señor, y yo te enseñaré grandes y grandes cosas. Él dice, levántate. David de las naciones. El adorador, el danzor. El guerrero que va a la batalla y que ruge a los enemigos y se vuelve rey en Jesús y sabe cómo poseer las naciones para nuestro Dios. Dios, si tú comienzas otra vez en el espíritu del Señor, vamos a quedarnos atrás. Porque la nueva temporada ha venido y los días de poseer han venido. El rey está en el campo. Y Él nos está llamando para dejar a los venidos en el campo. Señor, yo oro que el David de las naciones de la tierra se levante y ruja. Y ruge y ruja. Y que todo va a suceder en los cielos y van a poseer las tierras para ti, Señor. Este es el tiempo para poseer la tierra para el Señor. Amén.